La cuenta regresiva comienza para coronar a la mujer más bella del estado en Miss Michoacán 2018. La ganadora será la representante en Miss México para competir por la corona nacional y de ser posible llegar a Miss Mundo. Las concursantes son Jeanette Cervantes, Miss Buenavista, Fernanda Anguiano, Miss Apatzingán, Xoki Quetzali Ramírez, Miss Huetamo, Lupita Eras, Miss Jiquilpan, Elizabeth Galán, Miss Marabatío, Luisa Pérez, Miss Morelia, Blanca Ayala, Miss Periván, Elizabeth García, Miss Tangancícuaro, Andrea Báez, Miss Uruapan y Estefania Ortega, Miss Zamora. Durante la concentración que vivieron del 22 al 26 de octubre en el Pueblo Mágico de Tlalpujagua, las 10 finalistas se prepararon en expresión artística, expresión corporal, pasarela, coreografía, entre otros ámbitos que las convertirán en mujeres dignas de representar a Michoacán. Además de encontrarse en constante preparación, las candidatas a la corona fueron sometidas a diversos retos para mostrar su desempeño, Miss Uruapan fue la ganadora del reto deportivo, Miss Marabatío ganó en el reto Beach Beauty, mientras que Miss Jiquilpan ganó el reto Top Model. Asimismo, las concursantes tuvieron que mostrar sus conocimientos, Miss Morelia fue la ganadora del reto de Cultura e Historia General y Miss Zamora fue quien demostró mayor desempeño derrotando a sus compañeras en el reto de inglés y el reto de talento. Mucha gente dice que ¿por qué son tantos retos? Pues como siempre hemos dicho, Miss Michoacán, Miss México, Miss Mundo busca una mujer integral. Es un certamen de belleza ciertamente, pero era lo que platicábamos con Marina, que la dueña del concurso busca una mujer completa en toda la extensión de la palabra y que sea prácticamente una embajadora de las labores sociales, de las causas sociales. ¿Qué es la mujer? Con imágenes de José Hernández e información de Don Alvarado, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó